el contador público y sobre todo en temas fiscales tiene que ser autodidacta obviamente obviamente eso va de la mano con una adecuada capacitación desde luego pero antes que todo el contador fiscalista tiene que ser autoridad y no sólo el fiscalista vale me refiero específicamente a esa rama porque obviamente es a lo que nos dedicamos pero en general creo que eso es lo que el enfoque que debemos darle hoy el revalorar la carrera en el sentido de que no somos un mal necesario no somos simples pagadores de impuestos sino más bien asesores de negocio pues mire este definitivamente en tener la oportunidad y lo digo lo digo de corazón de que en paralelo con el ejercicio profesional pues una de mis no me gusta mucho la palabra pero la voy a usar de mis pasiones es el tema de la docencia a mí me llena mucho me satisface mucho no sólo como profesionista sino como persona el que después de dar un curso recibas comentario de oye gracias oye tenía dudas oye la resolví esa esa satisfacción créame que es este invaluable el que logre darle un poco de de conocimiento a los demás la verdad es es este digno de destacarse y para mí es de mis mejores experiencias de vida definitivamente yo creo que en este mundo y más ahorita enfocado a nuestra profesión saber para el poder que quiero decir hacerle entender al cliente que no nos paga por lo que nosotros sabemos sino más bien por lo que él no sabemos la chamba del contador se engrandece y el tip el consejo la sugerencia que yo que yo daría a los colegas justamente eso que los revaloren el próximo 25 de mayo se estará celebrando con cada año en méxico el día del contador hace exactamente 114 años el 25 de mayo se considera el día del contador oficialmente don fernando 10 barroso es el primer contador público titulado en méxico y ojo el otro día estaba leyendo que sor juana inés de la cruz se podría considerar la primer contadora mexicana a caray porque porque dentro de las funciones que tenía sor juana en el convento era llevar las cuentas vale la contabilidad de ese convento cosa curiosa yo no la sabía lo leí hace poco se los comparto no deja de ser una buena anécdota e incluso incluso ya ven que de repente en los cursos digo que le recemos al santo de los contadores san ajustín por aquello del ajuste no la realidad de las cosas es que el santo de los contadores es san mateo el que se celebra el 21 de septiembre uno de los cuatro evangelistas que nombró cristo no no soy muy religioso no va por ahí pero se los comparto de hecho mateo obviamente de origen judío trabajaba para el imperio romano para herodes concretamente en judea y era recaudador de impuestos por eso san mateo es el santo de los banqueros de los contadores y de lo que por muchos años se llamó tenedores de libros ese es nuestro santo por si alguien le quiere rezar san mateo de acuerdo entonces colegas por supuesto que felicidades pásensela muy bien acuérdense contador que no chupa balance que no checa y salud para todos felicidades cap fiscal la capacitadora de méxico y y y y y Gracias por ver el video.